Ese, ese es el futuro, esa es la futura casita de nosotros Es gigante Bueno, no nos los podemos llevar todavía porque no lo hemos pagado Y... Ahora, mi amor ¿Por qué no nos vamos a pagarlo? ¿Por qué? Bueno, esta que... ¿Qué? ¿Por los de 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 los del Dime? ¿Por qué? Bajamos Bajamos Vamos a dar la semana ¡ACTICA! Bueno, ya una gente nos quería comprar el Arvín, pero menos más que le cogimos alante. Aquí entramos a la casita, sliding doors, alguien dejó las llaves ahí, mira, dejaron las llaves, un reflejador completo, ahora, ahora tú vas a indicar el tour. Aquí está la cocina, eso se pone aquí arriba, una mesa de, no sé cómo se dice esto, pero esto, eso se puede abrir, y este también. Tenemos una cosa para echar agua. Y aquí está el cuarto. Y aquí está la fire. Oh, tenemos hasta fire, no vamos a pasar más frío en el invierno. Y aquí tenemos la sala. La mesa para comer y peleabilo. Se puede abrir que todavía no sabemos cómo. Aquí la closet. Ahí tenemos un pantry. Y aquí para cocinar. Este sofá está en malas condiciones, así que. Y estos son los keys. Y allá está Fal triste porque acaba de dar dinero. Estos son los keys. Esos son los keys que no sabemos de qué son los keys. Y esto es la bag. Seguimos. Seguimos por aquí. Y aquí está el baño. Está muy sucio. Está muy sucio. Y aquí la escalera. Y aquí tenemos un closet. Y aquí tenemos un tin para la bag. Y aquí tenemos un espejo, como un, una cosa de medicamento. Y aquí pueden poner tu teléfono también. Y más teléfonos. Yo no creo que eso suceda, pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, friends. Creo que estamos muy pronto en Okichofi. Ahora depende de este señor poner los paneles solares. a él. Oh, ok. Y. A. 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 Gracias.